Es el rumbo Sí señor, 8.51 minutos de la mañana, justo la hora de escuchar la voz que resalta el valor de la verdad prístina, transparente, comprometida es la voz de nuestro compañero Domingo Paez Antes de que los medios de comunicación tuvieran un papel tan determinante en la vida pública de República Dominicana y en el desarrollo de la actividad política cuando dos grupos económicos se enredaban en disputas porque no podían conciliar sus intereses cooptaban personas que pudieran escribir en los periódicos para que produjeran artículos que después ellos reproducían ampliados en los mismos periódicos ¿Por qué hacían esto los sectores económicos? Porque las decisiones mayores de la nación se tomaban en el marco de pequeños círculos que podían ser influenciados por los doctores uso esta palabra por segunda vez hoy y se creaba la opinión pública en un pequeño círculo que después era el encargado de tomar las decisiones mayores en ese momento eran útiles las personas que sabían escribir en los medios de comunicación y construir determinadas ideas para que sirvieran de justificativos a las decisiones que tenían que tomar una de las institucionalidades frente a un conflicto económico entre dos sectores productivos Luego esto se modernizó y se amplió con la llegada aquí de Mauricio de Bengochea que lo trajo Leonel Fernández para que lo asesorara en la manipulación de la opinión pública en la construcción de corriente de opinión que se convirtiera en dominante en un momento dado y que favoreciera la construcción de subjetividades que afianzara percepciones de esa manera se legitimaban decisiones políticas y se afinaban los mensajes para construir percepciones o para construir subjetividades Eso llegó tan lejos que Leonel Fernández formó una amplia red de comunicadores que abarcaba todo el país y esa acción en términos de carpintería la ejecutó Rafael Núñez Luego se esto se afinó mucho más con la traída de Joao Santana porque ocurre que en Sudamérica el acervo cultural construido allí lo convirtió en el cerebro de Latinoamérica Brasil Argentina Colombia Chile y en alguna en alguna medida Uruguay bueno ahí se definieron mecanismos de manipulación del ciudadano que afianzaban la gobernabilidad básica y eso implicó que los productores de material para los conflictos entre sectores económicos fueran relevantes y se convirtieran en muy caros y por otro lado en los medios de comunicación se construyó lo que el acervo cultural popular ha denominado bocina y al amparo del bocinajo se construyeron grandes fortunas los comunicadores que eran capaz de construir mensajes orales en la radio y en la televisión se convirtieron en entidades sociales apetecibles al punto de que construyeron grande grande grandes fortunas porque la corrupción para legitimar su accionar tuvo que repartir parte de su dinero entregándole sobornitos o sobornos a los comunicadores o construyéndole negocios ocultos en las instituciones que tenía él o los corruptos a su disposición y a su administración y eso desacreditó las plumas de alquiler que se ponían a servicio de los conflictos económicos entre sectores económicos y desacreditó gran parte de la comunicación al punto de que ya no construían corriente de opinión los comunicadores que estaban en televisión o en la radio porque las redes crecieron en el intercambio de información al amparo del descrédito de las personas que construían tradicionalmente corriente de opinión y ocurre que la AFP están equivocadas porque están acudiendo a ese mecanismo pasado desacreditado la AFP y los actores saqueadores de los recursos de la sociedad a través de los mecanismos de la seguridad social están usando métodos que ya no sirven para nada porque a quien están utilizando están totalmente desacreditados en la sociedad dominicana no es con ese mecanismo que van a vencer las ansiedades que afectan ahora mismo a los dominicanos por el saqueo de la seguridad social no es con ese mecanismo y advierto a los sectores económicos que están poniendo en riesgo la gobernabilidad en República Dominicana y aprovecho para felicitar al presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco que es el primer político que hace una propuesta concreta para salvar esta situación por lo menos el primer político con posiciones relevantes está salvando Pacheco la cara de los políticos la imagen del partidarismo político irresponsable timorato acobardado y corrupto que esas son las características y tienen que ser así tienen que ser timorato y acobardado porque tienen demasiado cola por la corrupción por eso no asumen posición frente al sector económico que está detrás del saqueo y del robo de la AFP y las ARS un político que sea incapaz de darle respuesta a las ansiedades sociales no tiene ninguna razón de existir en cualquier sociedad cual sea la sociedad Alfredo Pacheco acaba de salvarle la cara la imagen a la clase política dominicana desde mi posición salvando cualquier consideración felicito al presidente de la cámara de diputados robo